Sí, estamos esperando a Alejandro porque vamos a emprender la búsqueda del puma. Nos dijeron que habita este sector. The hunting for the puma. Empague la luce, por favor. No, prendía. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué fue lo que no lo teníamos que hacer? ¡Aaah! La verdad es que el agua del peso hace una gran, gran diferencia. ¡Cucha! ¡Aaah! ¡Tomas culió! ¡Ya, pues hueón! ¡Puta, hueón! Tenía que cruzar detrás de Tomás. Y todo el agua que viene acá es de los glaciares que vamos a ver mañana. ¡Oh! ¡Eso es increíble, profesor Buffy! ¡Déjame más! Estaba ahí a postado, escondido, para asustarlo y fingir que era un puma. Estaban simulando una caída en esa roca y me caí de verdad. ¡Ah, hueonado! Se caracteriza por su caminata que es como si fuera sobre el agua. ¿Te das cuenta? Claro. ¡El gaviotino! ¡Tran mierda! ¡Ah, no era! ¡No se vivió! Lo que tiene que hacer, mire. Tiene que... Anda raro. Esto está raro, hueon. ¡Oh, jo, jo, jo! Con una mano, sopretando los testículos y con la otra, guiando a este caballo. ¡Gracias por ver!